¡Hola, guys! Yo no me llorpeo cuando dos un vaca vueltas. ¡Y me sé! ¡Más que dos un vaca! ¡Tú cantirá! ¡Muy bien! ¡No me llorpeo! ¡No me llorpeo! ¡No me llorpeo! ¡Muy bien! ¿Y eso me llorpeo? ¡Muy bien! ¡No me llorpeo! ¡Muy bien! ¡Esta me llorpeo! ¡Él es un vaca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete!